Acá, público, ponme este comunicado, que lo hace una chica que se llama Tessy Linda, que no sé quién será, no la conozco, y dice, hago de conocimiento público que esta es la última vez que tocaré este tema personal y no permitiré que se digan cosas falsas sobre mi persona. Dice, que se siga mencionando mi nombre, no sé dónde la han mencionado, si en algún otro programa, no lo sé, de manera equivocada en los medios. Quiero aclararle, señor Néstor Villanueva, lo conozco desde los 16 años, de joven tuve una relación con él, se acabó el día que él estuvo con su actual esposa. Ellos sé que se conocieron al grabar un videoclip, y fue el motivo que se termine mi relación por mi lado, porque nunca me lo dijo. Yo era menor de edad y pude superar esos momentos difíciles. Luego pasaron los años y siempre me lo encontré en los eventos. Él se consiguió mi número y ha estado buscándome insistentemente, y ya desde diciembre tengo al señor Néstor buscándome hasta el día de hoy, indicando que está soltero, que se terminó su relación actual y que no pensaba regresar con su esposa. Debo aclarar, dice esta chica que no sé quién es, quiero aclarar que lo tengo a este señor buscándome insistentemente, ¿no? ¿Dónde está? Desde diciembre, mandándome capturas de los lugares donde trabajo, donde entreno, donde anfitriono, etc. Dice, le pido a él, como se lo dije de mil formas, que no vuelva a buscarme y menos me mencione, porque sí sacaré las pruebas de todos sus mensajes que él insistentemente me busca hasta el día de hoy, porque se está mencionando mi nombre como si yo lo buscara. Así que hoy cierro este tema y le vuelvo a decir que no me involucren en un tema que él tiene que asumir como hombre y aprender a respetar cuando es no fuerte. Esta acusación, te están acusando de acoso, de acosar a esta chica con la que tuviste una relación hace varios... Es que es acoso, tú dices que le mandas mensajes donde le mandas fotos hasta el día de hoy, dice ella. ¿Cuándo ha publicado este anuncio? Hoy día, hasta el día de hoy. Dice donde se... Entonces ella dice que tú le muestres, le muestras capturas de los lugares donde ella está trabajando. O sea, como si la siguieras. O sea, eso es de un acosador. Eso se llama acoso. Me sorprende este comunicado, en realidad, me sorprende este comunicado, porque ella es una persona que conozco hace muchos años. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, hemos compartido escenarios juntos y nunca nos hemos desfaltado el respeto. Me sorprende ese comunicado. A ti todo te sorprende, ¿no? Sí. Me da cuenta que todo te sorprende, pero yo te digo, lo que dice la chica, ¿es verdad? Mira, yo no voy a entrar en detalles. Pero dime, ¿es verdad? Porque ella hace una acusación muy seria. Te está diciendo que la estás buscando, que la estás solicitando, que la ajustas insistentemente. Yo no voy a dar detalles de nada de ese tipo de cosas. Pero dime, ¿es verdad entonces? Te repito, yo no voy a dar detalles de ese tipo de cosas. ¿Me estás diciendo que ella está mintiendo? Yo no, te repito Magali, yo no voy a dar detalles. Yo no voy a... O sea que tú vas a lloriquear a los programas de televisión por flor, pero estás que buscas a esta chica. Desde diciembre, dice que le dices que estás soltero. Mira, te repito una vez más y te lo digo. Pero es fácil decirme, no Magali, es mentira, yo nunca jamás... Dímelo, o dime, bueno, sí. Pero no me digas, yo no voy a dar detalles de... Esto es aceptar. Para mí, yo lo entiendo como una aceptación tácita, ¿no? Bueno, si lo entiendes así, yo no voy a entrar en detalles, no voy a entrar en el tema. Pero si te están acusando de estar mintiendo a las cámaras, mintiéndole hasta flor... Esto me queda como una prueba, esto me queda como una prueba. Ella dice que tiene pruebas, ¿ah? Dice que si vuelves a buscarla, va a sacar todo lo que ella tiene para mostrar. Bueno, como te digo, yo no voy a entrar en detalles de ese tipo de cosas. ¿Qué vas a decir ahora que la vas a demandar por difamación? No, 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 yo no he dicho eso en ningún momento. Entonces... Yo no he dicho eso, yo no voy a entrar en detalles de ese tipo de temas. Pero Néstor, esta mujer está diciendo públicamente hoy que tú la estás buscando este diciembre, diciéndole que estás soltero, mientras estás en todos los programas de televisión, diciendo que nunca le has faltado a tu esposa, que quieres regresar con ella, que la amas, lloras y todo, y resulta que una mujer viene a decir que tú la estás buscando insistentemente al tipo que ella te ha dicho no, y parece que tú no aprendes cuando una mujer te dice no es no. Y dice en diciembre, cuando estabas con Flor todavía, desde diciembre, dice, mandándome captura de los lugares, desde diciembre. Mira, todo lo que vienes haciendo entonces en los programas de televisión es puro teatro. Bueno, si tú lo quieres llamar teatro a Magali, yo voy a respetar tu palabra. No, no es cuestión que respete mi palabra. Es que tú estás diciendo que yo estoy leyendo esto. Ya, yo te estoy diciendo que no voy a entrar en detalles de ese tema. ¿Y por qué no entras en detalles? Porque simplemente no deseo. Están hablando, te están llamando, o sea, te estamos llamando, te está llamando acosador, te está llamando esta chica que está harta y que la busques, ¿no? Me sorprende en realidad ese tipo de comunicados. Me sorprende. ¿Por qué te sorprende? Porque yo no he hecho ese, ese, lo que me está acosando. O sea que alguien te robó tu teléfono y comenzó a mandar mensajes de tu teléfono. Bueno. Néstor, ¿no tienes una respuesta? No, no es que no tenga una respuesta, sino que no deseo entrar en detalles. No deseo entrar en detalles de temas que no he hecho. Y hay cosas que yo prefiero, de repente, como caballero, no hablar ni acusar a nadie. Entonces, yo dejo el tema ahí. Si se me está acusando, bueno, vamos a ver que... Es verdad, entonces, lo que dice ella. Si tú no quieres decir algo, es que es verdad. No tienes nada que decir, te has quedado mudo. Bueno, yo estoy totalmente tranquilo. Te dije hace un rato y te repito, yo no he faltado en ningún momento de mi matrimonio. Pero...